...en Atlántida. Libre acepta que tema de segunda vuelta puede ir a un plebiscito y no precisamente esta semana. Sube a 89 el número de muertos en explosión de ducto de gasolina en Hidalgo, México. En las redes sociales de noticieros hoy mismo, el nuevo Tribunal de Justicia Electoral debe ser uniente independiente, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, parte del nuevo Tribunal Supremo Electoral. ¡Participe! Buenos días, bienvenidos a su noticiero hoy mismo. Saludamos a algunas de nuestras señales en directo. Saludamos a Flavio Pavón en la Corte Suprema de Justicia, Denis Espinal y Evelyn Pérez en distintos puntos de aquí, de la capital. Compramos con Flavio Pavón desde el Poder Judicial. Hay dos casos distintos que se están siguiendo. Uno de ellos contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Adelante, Flavio. Muchas gracias. Y quiero decirles que ambos casos, por ejemplo, el día de hoy, se iba a iniciar el juicio horario y público contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Sin embargo, quiero decirles que se reprogramó por petición por parte de la defensa de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Escuchemos al abogado Juan Carlos Perganza, que es parte de la defensa de Rosa Elena de Lobo. Uno de los motivos principales es que el Ministerio Público tenía hasta el 7 de enero la presentación de prueba pericial que se había realizado en torno a los medios de prueba que ellos presentan. Entonces, hay una cantidad enorme de papel que presentó el Ministerio Público que imposibilita en cuatro días... Perdón, era el 17 de enero la entrega, que ya en cuatro días era realmente imposible que la defensa se pudiera empapar de toda esa documentación que presenta el Ministerio Público, que es una abundancia de documentos. Y eso motivó a las defensas a solicitar un tiempo prudencial para poder estudiar esas pericias. ¿Para cuándo está? El juicio lo reprogramaron para el 28 de enero. ¿Qué esperas, abogado? Bueno, esperar... yo no espero absolutamente nada. Yo siempre he estado cuestionando la constitución de un tribunal, que es justamente la medida del ente que acusa. Siempre hemos cuestionado la falta de impendencia de un tribunal que fue escogido por la misión internacional y que también los fiscales fueron escogidos también por esta misión internacional. Y además, esta maxi es la que comparece a todas las audiencias supervisando al fiscal, supervisando al juez. Y materialmente es difícil que un juez pueda tener independencia ante estas circunstancias. Para hoy también se tenía previsto el inicio del juicio horario y público contra la diputada de Libre María Luisa Borjas por el delito de difamación, tomando en cuenta de que la diputada María Luisa Borjas había acusado al empresario Camilo Atala de ser uno de los responsables de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres. Sin embargo, fue reprogramada para el enchocho de enero del presente mes y es ahí cuando se va a iniciar el juicio contra la diputada del Partido Libre. Este es mi informe desde la Corte Suprema de Justicia. Yo regreso con ustedes al estudio. Bien, gracias a Flavio Pavón. Desde la Corte vamos ahora con Evelyn Pérez. Evelyn, usted nos tiene un importante tema porque una mujer ha sido capturada, acusada de quemar a sus dos hijos, uno de cuatro y otro de dos años. Adelante. Buenas tardes, gracias Rocío. Así es, el inspector Edgardo Barahona de la Policía Nacional nos va a ampliar sobre esta información. Inspector, ¿qué es lo que se maneja sobre este caso? La detención de esta señora de 31 años se dio el día de ayer después de que se recibió una denuncia de parte de los habitantes del colonia Raúl Girón, el municipio de Talanga, donde se denunciaba que habían dos menores de edad con llanto incesante dentro de una vivienda. Cuando nuestros compañeros policías atendieron esta denuncia, llegan a la habitación y encuentran a esta señora bajo los efectos del alcohol y a los dos menores de edad, de cuatro y de dos años, con golpes, incluso uno de ellos presentaba quemaduras en su espalda baja, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de la localidad donde está en proceso de recuperación. Esta señora de 31 años ya fue puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, inicialmente por el delito de vulneración de derechos y maltrato por transgresión en contra de sus dos hijos de cuatro y dos años y la menor de cuatro, ella fue puesta ya a disposición del DINAP para que se le dé todos los cuidados que se requiere. Esto es un tipo de situaciones que no debiesen estar sedando en el país, pero obviamente como Policía Nacional debemos atender este tipo de situaciones. Inspector, ¿se tiene conocimiento? ¿Esa señora ya tenía denuncias anteriormente por maltrato? No tenía ningún tipo de denuncia, por eso se hizo el requerimiento que se establece y la disposición ante la Fiscalía del Ministerio Público. Ahora estaremos esperando de que el fiscal que conoce la causa continúe con el proceso de acusatura en su contra. ¿Pero está detenida ella? Ella está detenida, ya está a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público y el menor de dos años que presentaba, aparte de sus lesiones, una quemada en su espalda baja, se encuentra recuperando en un centro asistencial de la localidad de Talanda. ¿Información del padre de estos menores tiene? No tenemos información en esto, estamos esperando que los asignados, los agentes asignados al caso de la Dirección Policial de Investigaciones continúen con el proceso investigativo que corresponde para establecer si el padre permanece aquí en el sector o podría hacerse cargo él del cuidado de estos menores. Muchísimas gracias, inspector Barahona. Con este informe, el estudio. Bien, gracias, Ebelin Pérez. Nos vamos ahora hasta la Basílica de Suyapa con Denis Salgado. Y es que Denis, han realizado una misa de acción de gracias al aniversario del hallazgo de la estatuilla de la Virgen de Suyapa. Muy buenos días, Evangelina, Rocío y a todos nuestros amables televidentes. Fue desde horas muy tempranas que el personal de Copeco hizo una peregrinación, todos acompañados de la Virgen de Suyapa, desde el Monumento a la Virgen que está establecido en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y caminaron hacia el sector de la Basílica de Suyapa en donde esta actividad culminó con una santa eucaristía presidida por el padre José Antonio Chavarría. Él es el vicario de este lugar que esto era lo que manifestaba en la homilía durante la eucaristía que estaban realizando. Y queridos hermanos de Copeco y de las Fuerzas Armadas que están aquí hoy con nosotros, ustedes tienen una vocación de servicio dentro de este país. Ustedes tienen una vocación que desde el corazón tiene que llevar amor, tiene que llevar auxilio, tiene que llevar corresponsabilidad, tiene que llevar este deseo de construir una mejor nación. Honduras es un país bello, lo que pasa es que no lo amamos mucho los hondureños. Es un país con todo lo necesario para que los hondureños no tengamos que emigrar masivamente en un éxodo, en un exilio de compatriotas. No es ese el camino. El camino es construir juntos una mejor nación. El camino no es dividirnos. El camino es trabajar en comunión. El camino es trabajar en la unidad. El camino es que juntos cada uno de nosotros haga bien lo que le corresponde, con amor, con entrega, con dedicación. Y hoy en nombre de la Iglesia queremos darle muchas gracias a ustedes. Y estas son las actividades que se están realizando en marco del 272 aniversario. El hallazgo de la Virgen de Suyapa. Durante toda la novena se suman diferentes parroquias y también instituciones del Arquidiócesis de Teucigalpa, cada una en peregrinación. En esta ocasión, como ya lo manifestaba, le tocó a la Comisión Permanente de Contingencias. El subcomisionado, Carlos Cordero, esto era lo que manifestaba. Bueno, esta es una acción de gracias que a nombre del Comisionado Nacional, don Isandro Rosales, por parte tanto de COPECO como del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y del 911, estamos recibiendo como bendición de la Basílica y que pedimos pues que la Virgen y Dios nos siga protegiendo y con su favor dar la mejor atención y servicio a nuestro pueblo. Se ha hecho la bendición de dones también durante la misa, general. Así es, este día vamos a eso precisamente para que cada uno de los actores en las diferentes áreas de atención puedan tener y contar con esa bendición de Dios para que cada acción sea positiva y logremos salvaguardar la vida de nuestro pueblo. Esta fue la actividad realizada y que estaba programada para el día de hoy. Durante toda la semana habrán más actividades que nosotros estaremos informándoles. De momento con este informe retorno hasta Estudios Principales. Esto es Lo Último en Noticias. Vamos de inmediato con Nahum Monge hasta la ciudad de La Ceiba. Dictan sentencia en contra de un hombre acusado de la muerte de un periodista. Adelante. Muchísimas gracias. Así es. Buenos días, Rocío. Televidentes de Noticieros. Hoy mismo me encuentro aquí en las instalaciones del Palacio Judicial de esta ciudad de La Ceiba donde en esta sala de audiencias se está llevando a cabo lo que es el juicio contra el señor Edwin Reynier y su aso cruz de 23 años de edad alias El Pájaro, supuesto actor intelectual del reconocido periodista ceibeño Víctor Funes. En estos momentos las autoridades han llegado a este sector y ha sido trasladado desde la tolva de Santa Marra hasta esta ciudad de La Ceiba. Esta mañana Edwin Reynier y su aso cruz de 23 años de edad alias El Pájaro quien se lo supone responsable de la muerte del reconocido comunicador social Víctor Funes aquí en esta ciudad de La Ceiba. En unos minutos se estará conociendo cuál será la condena por parte del poder judicial de esta ciudad de La Ceiba. Han ingresado hace un aproximado de una hora y aún continúa en esta misma sala de audiencias lo que será este proceso judicial que se está llevando contra el supuesto actor intelectual del reconocido periodista de esta ciudad de La Ceiba Víctor Funes quien falleció hace unos quien fue asesinado hace unos años aquí en esta localidad. Estaremos al pendiente de cuál sea el resultado desde el poder judicial de La Ceiba sobre esta sentencia que se estará dictando en unos minutos aquí en esta localidad. De momento regreso con ustedes al estudio principal en Tegucigalpa. Y nos vamos ahora Rocío a la pausa comercial. Al regresarle tendremos los detalles sobre una brigada de mano que se está desarrollando en el hospital escuela. Ya volvemos. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros hoy mismo. Síguenos en Twitter arroba hoy mismo TSI En la colonia somos sobresalientes en el ahorro. Llévate tus kits a escolar por la compra de 150 lempiras o más en productos que incluyan tres marcas patrocinadoras a tan solo 49.95 cada uno. Incluyen cuadernos y lápices de todo tipo borrador sacapuntas tijera regla y colores. Todo lo que necesitas en el regreso a clases está en la colonia. Acá te queremos. En el año de 1948 se erige el monumento a la paz en el cerro Juana Lávila como símbolo de no más guerra. El nombre correcto del parque es Parque Estudiantil Cerro Juana Lávila De acuerdo a documentos históricos que datan de 1677 la señora Juana Lávila fue la dueña de estas tierras en donde mantenía ganado y siembra. Con el paso del tiempo dichas tierras pasaron a manos de diferentes personajes hasta que en el año de 1910 el estado hondureño hace la compra. La obra del monumento a la paz estuvo a cargo del ingeniero Francisco Prats el mismo que tuvo a su cargo el estadio nacional y el aeropuerto Toncontín. Por ser patrimonio capitalino el monumento a la paz nos hace sentir orgullosamente catrachos. Cuando algo es bueno se recomienda de boca en boca Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo Mi hermano me dijo usa el verde es buenísimo a él funcionó muy bien para la caída A una compañera de trabajo la veía cada vez más rubia le pregunté cómo hacía gracias a ella descubrí Tío Nacho La extraordinaria jalea real de Tío Nacho y sus poderosos ingredientes naturales son capaces de nutrir el corazón de cada fibra para un pelo sano fuerte y resistente Esto va de pelo en pelo Pelo en pelo Sorpréndete tú también con Tío Nacho Teatrical con células madre de una flor Usa su poder para una piel hermosa Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor Las batallas más intensas de Canal 5 están en Cine King A la izquierda una divertida emergencia aérea A la derecha una boda pasada de copas Con tu celular o desde nuestra página web vota por la película que querés ver Los amantes pasajeros versus Drunk Wedding Solo hay un vencedor Cine King Sábado 10 de la noche por Canal 5 El Libro Amenazan con paralizar sus unidades los taxistas en Islas de la Bahía desde Roatán Isaac Cali La amenaza de algunos taxistas que han estado convocando para la toma del puerto de cruceros nos encontramos con el subcomisionado Miguel Martínez Madrid muy temprano a la policía hoy acá en el puerto de cruceros bajo esta amenaza Muchas gracias Isaac a todos los estudiantes de hoy mismo el puerto de cruceros de donde salen la mayoría o se puede decir el 98% de los turistas que vienen a Roatán y no podemos permitir que este sea perjudicado no podemos permitir que el turismo sea perjudicado la empresa maneja su política interna de seguridad y los tratos que tengan con las empresas de transporte el gremio de taxistas eso es muy independiente y es privado entre ellos para nosotros depende la seguridad pública en las aceras calles y avenidas y eso es lo que queremos hacer acá no permitir que exista ninguna toma de vías como se había amenazado el día de ayer pero como usted puede ver está tranquilo tenemos orden tenemos suficiente presencia policial hemos hablado con los órganos judiciales con quienes estaremos trabajando y se aplicará la ley y tal como es para evitar que sea este sector turístico de privilegio en Honduras en donde existe la mejor entrada de impuestos a consecuencia de los dólares que dejan los turistas que exista bastante paz armonía y que sea agradable el ambiente debemos de cuidar nuestra isla y los intereses de esta aparte también siguen desacatando las órdenes algunos turoperadores lamentablemente unos guías turísticos acosan prácticamente en esta entrada a todos los turistas los turistas vienen de España de Europa Dinamarca Estados Unidos Canadá incluso del Medio Oriente y de Asia bien gracias a las palabras del subcomisionado Miguel Martín de Madrid tras esta amenaza de toma del puerto de cruceros acá en Roatán debido a ciertas inconformidades que tienen el rubro de transporte de taxi acá en la isla compañeros este es mi informe retorno a los estudios buenos días la noticia positiva es presentada por óptica popular eres mi óptica desde 1966 Francis Espinal en el hospital escuela aquí en la capital se está desarrollando una brigada médica de que se trata adelante así es muy buenos días me acompaña Laura Schunger quien es oficial de comunicaciones del hospital escuela universitario ayer se iniciaban las evaluaciones al menos 140 personas para la brigada de mano cuántas de esas personas fueron seleccionadas y hoy ya iniciados bueno el día de ayer se presentaron 142 adultos y 51 niños para ser evaluados de esos fueron pues seleccionados 31 adultos y 15 niños van a ser operados durante la jornada matutina y vespertina por la brigada coordinada por el doctor Randall Schultz de Pidaece y Cincinnati vienen los especialistas médicos residentes y anestesiólogos que traen esa brigada y junto con el equipo de cirugía y ortopedia del hospital escuela esas personas van a ser operadas del 21 al 25 de enero y pues a ver esta selección cómo se realiza de esta cantidad de personas para elegir a 46 hoy bueno y La brigada de manos, volvemos con ustedes. La noticia positiva fue presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Realizan pruebas toxicológicas a miembros de la ATIC para que reciban su certificación. Los detalles con Evelyn Pérez, con Eduardo Cotto en San Pedro Sur. Así es compañera, televidentes de noticieros, hoy mismo me acompaña la abogada Soraya Morales. Ella es miembro del Comité de Supervisión y Evaluación del Personal del Ministerio Público. Y se encuentra aquí en San Pedro Sula porque los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal pues están sometiendo a duras pruebas toxicológicas. ¿Cuál es el objetivo de esto, abogada Morales? Buenas tardes. Muy buenos días a todos en estudio y a la teleaudiencia. Quiero manifestar que el señor Fiscal General de la República, consciente y comprometido con el quehacer institucional, ha decidido conformar una comisión para la evaluación y certificación del personal del Ministerio Público. En este momento estamos en la fase de investigar la conducta de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y por eso nos hemos desplazado con Medicina Forense para desarrollar la prueba toxicológica y verificar que los agentes no estén consumiendo drogas ilegales en el caso de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ...o positivo en estas pruebas toxicológicas. El señor Fiscal General de la República ha emitido también un reglamento de la Supervisión Nacional donde se establece que nosotros, los empleados y funcionarios, antes de ser sometidos a un despido u a otra sanción, tenemos derecho, como lo aplican las normas fundamentales de derechos humanos, a presentar los descargos correspondientes. Es así que se va a preparar un expediente disciplinario. En caso de que consideremos que efectivamente un servidor ha transgredido las normas institucionales, procederemos desde Supervisión Nacional a solicitar su despido o, en su caso, una sanción ante el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público. ¿Esto va a abarcar no solamente a los agentes de la Agencia Técnica? ¿También estará abarcando a todos los empleados del Ministerio Público? Posteriormente, estaremos mapeando la Dirección General de Fiscalías y luego con todas las direcciones del Ministerio Público hasta que los casi cuatro mil servidores de la institución sean debidamente evaluados y certificados para darle y garantizarle a la sociedad hondureña, que es el deseo de la Fiscalía General de la República, un servicio de calidad. La abogada Soraya Morales, aquí en Noticeros Hoy Mimo, retornamos a los estudios de Noticeros Hoy Mismo. Hoy a la una de la tarde continuarían las reuniones. Gracias. 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 Cicatricure Antiedad es una crema completa que ayuda a revertir los cuatro signos de la edad que más nos preocupan. Sequedad, arrugas y tono opaco, falta de firmeza. Su exclusiva fórmula dermocosmética es capaz de favorecer la actividad celular logrando cambios notorios de rejuvenecimiento cutáneo. Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y pudica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido asepsia. Virgen de Suyapa, reina de Honduras, la nación entera te aclama, te enoja y devota implora la santa ternura, la dulce infinita piedad de tus ojos. Y que aparte siempre, los crueles abogos, que sea la dicha y que canten a todos su felicidad. Esto es lo último en noticias. Nuestro corresponsal, Henry Seayos, nos informa vía teléfono sobre la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito en la carretera hacia Marcala. Buenas tardes. Hola, Henry. Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde la ciudad de La Esperanza. Efectivamente, a unos cinco kilómetros entre la carretera de La Esperanza hacia Marcala, La Paz, ha fallecido un motociclista de nombre Rommel Roney Domínguez Mesa, de 35 años de edad. Este se conducía para la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz, el día de hoy, por las horas de la mañana. Ha sido embestido por una unidad de transporte. Se trata de un microbus color blanco, placa AAS 3847, conducido por el señor José Digno González Gómez. Este ha sido detenido por parte de las autoridades policiales para determinar la responsabilidad de este accidente. Como les mencionamos, ha fallecido el conductor de la motocicleta... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Revisamos la actividad entonces en el aeropuerto Golozón en la Ceiba con a un monje. Muchísimas gracias compañeros en este noticiero. Hoy mismo así es, en efecto. Hoy en horas de la mañana se anunció por parte de las autoridades del aeropuerto internacional Golozón que estaban cancelados los vuelos nacionales. Y a esta hora continúan cancelados los mismos debido a las fuertes lluvias que se han estado presentando en diferentes sectores de la zona atlántica del país. Asimismo, las actividades marítimas en el muelle de cabotaje también han sido paralizadas por parte de las autoridades del mismo. En el aeropuerto Golozón la poca visibilidad ha sido uno de los aspectos por los cuales se han cancelado estos vuelos. Así será hasta que las autoridades de COPECO brinden detalles o que ya puedan tener mayor accesibilidad para que se puedan restablecer los vuelos en el aeropuerto internacional de Golozón de esta localidad. De momento la lluvia continúa. No ha parado de llover desde eso de las 10 de la mañana en los diferentes sectores de aquí de la zona atlántica del país. Las autoridades ya han recomendado a la población tomar precaución principalmente las personas... Gracias. 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 Ya se ha reportado cerca de 30 accidentes a consecuencia de esta situación del pronóstico del tiempo. Vamos ahora con información de Alexis Gutiérrez hasta Santa Bárbara. Él nos informa cómo están las condiciones del tiempo en este sector del país. Siempre es un gusto saludarles compañeras en Estudios Centrales de Noticieros hoy mismo de TSI. Estamos ubicados en el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Santa Bárbara, donde en este departamento pues amaneció con pequeños lluviascos y también temperaturas muy frías, pero que sea el Teniente Juan Cantarero del cuerpo de bomberos que nos dé más detalles. Bien, Alexis, gracias por la oportunidad que nos brinda. Sí, hemos amanecido con un chubasco bastante intenso en todas las horas de la madrugada. Gracias a Dios, hasta los momentos no hemos tenido reporte que haya presentado opciones tanto a nivel departamental como a nivel de municipio, esperando ese mismo comportamiento. Las temperaturas están bastante bajas, hemos oscilado temperaturas de 14 grados en lo que es la madrugada y se prevé que para el día de hoy van a bajar más en lo que es la hora de la noche y la hora de la madrugada. Bien, es bastante importante el poder abrigar a nuestros niños menores de edad, los ancianos de tercera edad, las personas que adolecen de alguna incapacidad física. Nosotros como cuerpo de bomberos vamos a estar vigilantes de las personas que deambulan por las calles, que a veces en algún momento son las más afectadas en esta temporada, y a las personas que transitan en las carreteras poder manejar con precaución, ya que sabemos de que las carreteras se vuelven completamente lisas y en algún momento puede haber accidentes. Por favor, manejar con precaución, manejar a la defensiva para que así no tengamos hechos lamentables. ¿No se reportan deslizamientos en estos sectores carreteros? Hasta los momentos no, no hemos tenido ningún reporte, tanto a nivel departamental como a nivel de municipio, esperando de que no sucedan daños mayores con la presencia de la lluvia, y que continúe este mismo comportamiento, y el poder tomar las medidas preventivas necesarias para no tener hechos lamentables. Muchísimas gracias al Teniente Juan Cantarero, del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Santa Bárbara. Cristian Molina en cámaras, Alexis Gutiérrez, compañeras, con este informe retorno con ustedes hasta los estudios centrales de noticieros, hoy mismo en Tegucigalpa. Y vamos a ver ahora las actividades en el aeropuerto de San Pedro Sula con José Luis Herrera. Adelante, José Luis. Así es, compañeras, televidentes de noticieros, hoy mismo a esta hora ubicados en el aeropuerto Ramón Villa Morales. Me confía su director, Abraham Méndez, para que nos explique... Gracias. 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 Muchísimas gracias. Abraham Méndez, director del aeropuerto Ramón Villa Morales. Nubosidad en San Pedro Sula, opaco el cielo sanpedrano. También en toda la zona noroccidental del país. Pero no hay lluvias, no se reportan lluvias hasta el momento aquí en San Pedro Sula. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, José Luis. Flavio Pavón se encuentra a las acuerdas del Ministerio Público porque se registra una protesta. ¿Quiénes han llegado hasta allí? Adelante. Gracias. Y quiero decirles que es un plantón por parte de Acción Ciudadana contra la dictadura. En el encuentro con Nelson Ávila. ¿En qué consiste este plantón? Sí, es un plantón que vino acompañado de una acción que estamos pidiendo de investigación criminal contra Juan Orlando Hernández por las declaraciones que vienen desde los Estados Unidos. Pero también desde Honduras de militares retirados y de jefes de inteligencia que muestran o dicen que el hermano ha estado vinculado a todos estos hechos. Entonces hay una presunción racional de que quien ha estado ocupando de facto la presidencia en los últimos años y que al mismo tiempo ha estado informado porque ha formado parte de estructuras del más alto nivel de información de inteligencia en los últimos 16 años en Honduras para que se muestre si él es o no culpable de este tipo de hechos. Por los momentos él es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero la Fiscalía debería actuar de hecho en la investigación correspondiente. Y adicionalmente iniciamos hace casi hora y media, la inmensa mayoría de la gente ya partió, donde hay un plantón por la libertad de los presos políticos que son cinco personas y nosotros pedimos el retiro de Juan Orlando honorable. Y si no lo hace, pues entonces se le va a destituir por la acción del pueblo. Muy amable, muchísimas gracias a Nelson Ávila desde el Ministerio Público. En mi informe, rezo con ustedes al estudio. Bien, gracias a nuestro compañero Flavio Pavón. De inmediato vamos ahora con información de Marvin Bobadilla hasta Trujillo Colón. Bien, gracias compañeros en estudio. A esta hora del día continúan las condiciones de descarga lluvias en Trujillo. Estoy con David Calderón del Comité de Emergencia Municipal tomando medidas de prevención en este caso, particularmente desde la presencia de este temporal frío. Así es Marvin, estamos monitoreando más que todo los ríos y las quebradas para saber qué es lo que está sucediendo y a qué nivel están los ríos para poder hacer, a ver si necesitamos ciertas evacuaciones. ¿Hasta este momento no se reportan evacuaciones, Navy? No, no se ha reportado ninguna evacuación. Solamente tenemos el río de Santa Fe que ha crecido un poco, pero estamos pendientes de eso todavía. En el tema de las embarcaciones están canceladas las salidas, tanto pequeñas como de mediano calado. Así es, por parte de COPECO desde ayer emitió lo que es la alerta verde y pues se decretó de que no saliera ninguna embarcación para podernos evitar cualquier problema. Muy frío Trujillo a esta hora del día hoy. Así es, estamos a 21 grados centígrados, algo que nosotros no estamos acostumbrados a tener aquí en Trujillo. La sensación podría ser de unos 19, 20 grados, pero estamos a 21 grados centígrados. ¿Hay brisa fresca a esta hora del día? Así es, está bastante fresco. Esto para nosotros es bastante fresco, ya que no estamos acostumbrados a este clima. Muy bien, lo que impera aquí en Trujillo, particularmente en torno a esas condiciones meteorológicas. Con este informe, retorno con ustedes a Estudios. Esto es lo último en noticias. Ha muerto un hombre en el hospital de San Lorenzo Valle luego de un asalto dentro de un bus que cubre la ruta El Amatillo-Tegucigalpa. Esta es información de último momento que nos han enviado sobre la muerte de un hombre en asalto de bus en ruta Amatillo-Tegucigalpa. Nos vamos con esta información, Rocío, a la pausa comercial. Al regresar ya hay listas varias órdenes de captura para autores de las últimas masacres registradas en el país. Ya regresamos. Yo soy el hoy de mis metas. Hoy emprendo. Banco de Occidente, el apoyo que hoy necesito para realizar mis ideas. Hoy estamos aquí para sus ideas, para sus proyectos, para sus metas. Venga hoy, Banco de Occidente. Perdón, no puedo dar vacaciones para esta fecha. ¿Sabías que en tu intestino hay neuronas que sienten todo lo que nos pasa? Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, eso sientes cuando tienes colitis. Llegó QG5, te desinflama y alivia el dolor. QG5, alivia los cinco síntomas de la colitis. Amiga, hace tiempos que no te veía. Solo vengo a pintarme las uñas. Ay, yo vengo a seguir. Tengo la uña amarilla, agrietada y fea. Yo estaba igual. Y era por un hongo. Hasta que usé UNESIA. UNESIA es un tratamiento donde la constancia es la clave. Lima la uña y aplica UNESIA por la mañana y por la noche. UNESIA ayuda a matar el hongo de las uñas. Porque UNESIA es el reparador de uñas. Una leona, cuando sacaba el más furia era para proteger a sus hijos. Mi familia no me puede ver así. Yo tengo que estar fuerte y más para mis niñas. Y luego esos momentos específicos donde se le ve la ternura, lo frágil, lo humana. Esas son para mí como actriz que es primordial enseñar. Cada vez es un reto. Es muy bonito olvidarme de que yo existo. Nos vamos ahora con Eddy Quintero. Han lanzado la iniciativa Municipio Más Verde de Honduras. Adelante, Eddy. Gracias, Evangelina. Ha sido el propio presidente de la república en el sector de La Montañita, el municipio de Tatumla, Francisco Morazán, donde ha encabezado este acto que busca la recuperación de los bosques y la generación de empleo. Esta iniciativa premiará a los tres municipios que en el transcurso del año realicen acciones encaminadas precisamente al combate de los incendios y al mantenimiento de los recursos naturales en sus respectivas comunidades. Pero escuchemos la reflexión del presidente de la república, Juan Orlando Hernández Alvarado. No nos engañemos. Es cierto, un tipo de incendios son de orden natural. El famoso caso de que hay un pedazo de vidrio y el fuego hace prender la materia seca. Pero muchos otros casos, como los que vimos aquí en esta zona, son seres humanos que le ponen fuego. Entonces, el tema no solamente está en que tengamos a los bomberos, tengamos a la gente de ICF, tengamos a la unidad de respuesta de fuerzas armadas, policías, en fin, y que los alcaldes y todos nos hagamos un solo... El origen, la causa debe ser atacada. Y la causa es la falta de conciencia, de educación, de cultura de nuestra gente. Yo vengo de un departamento donde por muchos años nos decían que era necesario quemar todo el guamil o el rastrojo para que después, cuando se metiera el arado, eso se mezclara con la tierra. Pero nos dimos cuenta, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista científico, que lo que estábamos haciendo era hacer más pobre la tierra. Nos costó décadas sin darnos cuenta de eso. Al final del año se premiará con 10 millones de lempiras al municipio que ocupe el primer lugar, con 6 millones de lempiras al segundo y 3 millones de lempiras para el tercer lugar. Esta iniciativa ha priorizado 1.1 millones de hectáreas de bosque que deben ser protegidas, mantenidas por parte de las corporaciones municipales y las acciones que vayan a desarrollar al respecto. Evangelina Rocío, con ustedes al estudio. Gracias, Eddie. Flavio Pavón ha conversado con el secretario de Seguridad aquí en la capital, quien asegura que ya hay preparadas varias órdenes de captura para los autores de las masacres registradas en el país. Bueno, va bien avanzado y la DPI junto con el Ministerio Público ya tienen bastantes avances. Estamos esperando los requerimientos respectivos para poder actuar y poder aprender a estos criminales. ¿Ya hay personas identificadas? Sí, claro, ya hay personas identificadas. Algunas ya están detenidas y otras que están en proceso de obtener su detención. Eduardo Cotto nos informa sobre la acusación contra exfuncionarios de la administración de Padilla Sunseri, quienes se encuentran en juicio oral y público acusados de actos de corrupción. Así es, compañeras, televidentes de noticieros, hoy mismo ha iniciado un nuevo juicio en contra de exfuncionarios de la administración de Padilla Sunseri por supuestos actos de corrupción. Licenciado Elby Gumán. Sí, este día el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para Transparencia en Combate contra la Corrupción Pública, está presente en audiencia de juicio oral y público contra 12 exfuncionarios de la administración del entonces alcalde Rodolfo Padilla Sunseri, siendo ellos Marco Antonio Bermúdez Guil, quien fugió en esa oportunidad con el tesorero municipal, así como también el auditor Luis Alonso López Euceda. Ambos se les acusa de delitos de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de uso de documentos públicos falsos. En este caso, también recuerde que el exalcalde tiene una orden de captura por estas acciones. En este juicio, el Ministerio Público va a aportar que efectivamente los ahora imputados cometieron estos delitos, efectuando pagos y compras sin haber agotado los procedimientos establecidos. Esperamos que el Tribunal de Sentencia, al final del juicio, declare culpable a los ahora imputados. Muchas gracias. Él es el portavoz del Ministerio Público aquí en la zona norte del país. Retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo. Han quedado en libertad soldados acusados de la muerte de una persona en Lempira. Flavio Pavón le da seguimiento a este caso. Adelante, Flavio. Muchas gracias. Me encuentro con el General René Orlando Ponce, jefe de las Fuerzas Armadas. Esta situación de algunos soldados que estuvieron involucrados sobre la muerte de una persona en Lempira. ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que nos da para aclarar este hecho. Afortunadamente, nuestros soldados no tienen absolutamente nada que ver en este caso. Soldados que están siempre, como lo hemos dicho, al servicio de la nación, al servicio de la patria, y en este caso andaban labores de patrullaje. Pero se sucedió un hecho en el cual se habían involucrado varios ciudadanos y desafortunadamente resulta herido de muerte uno de los ciudadanos y quien posteriormente murió. En un principio se quiso involucrar a los soldados precisamente porque se produjo una revuelta entre los mismos ciudadanos que estaban ahí al ver ellos de que los soldados no habían actuado en su concepto, que no habían actuado a tiempo para evitar lo que sucedió. Pero lo que pasó ahí realmente fue que un grupo de personas quisieron arrebatarle o quitarle el fusil al soldado. Y como está establecido, y ya lo expliqué también anteriormente, dentro de los estatutos que tenemos, las reglas de empeñamiento, y que está enmarcado eso. Cuando un soldado ve amenazada su vida en este caso, ¿verdad?, puede hacer uso de su arma de reglamento. Pero en esta oportunidad no la hizo contra ningún ciudadano, sino que simple y sencillamente hizo un disparo de advertencia el cual tampoco causó ningún impacto en este ciudadano porque muere producto de heridas de arma blanca. Eso ya fue comprobado por el médico que dio la autopsia respectiva y esto obviamente hace que nuestros soldados salgan liberados o hayan sido absueltos. Gracias a Dios, no tenemos nada que ver con eso, y gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de aclarar este hecho. Porque seguimos reiterando a la población, nuestros soldados están para proteger a la población, no para causar otros daños. General, y en cuanto a las pistas que se están destruyendo, ¿un gran golpe al narcotráfico? Sí, este es un esfuerzo que a diario se está llevando. Ya desde que iniciamos en el 2014, llevamos a un promedio de 236 áreas clandestinas de aterrizaje que han sido destruidas. Solamente el año pasado destruimos más de 62 pistas, y este año ya tenemos la primera también. Este es un trabajo que es producto de lo que hemos venido haciendo con el fortalecimiento del escudo terrestre, marítimo y aéreo. Seguiremos trabajando para ver que esa zona de la Mosquitia, que ha sido una de las zonas más afectadas y que tiene más tráfico de drogas, siga siendo la zona que antes o hace muchas décadas era una zona pacífica. Estamos trabajando para eso, un esfuerzo interagencial con la Policía Nacional, con el resto de las instituciones para ver un Honduras mejor. Muchas gracias al general René Orlando Ponce, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. En mi informe, rezo con ustedes al estudio. Hay presta de docentes, Ebelín Pérez, usted nos tiene los detalles. Buenos días, Evangelina. Así es, aquí en el edificio de Escalafón, un grupo de docentes están exigiendo el pago de su salario atrasado y también el pago de su aguinaldo, que no les han pagado a usted. ¿Cuánto tiempo tienen de deberles? Buenas tardes, gracias por cubrirnos. Nosotros somos 217, según los datos de Escalafón, docentes, con acuerdos permanentes, no interinos como ellos han dicho. Permanentes, que no nos han cancelado ni decimotercer mes de salario ni el salario del mes de diciembre del año anterior. ¿Están teniendo vacaciones también? Las vacaciones debieron haberse pagado en noviembre, según la ley. Así que son tres. Y ya hoy incluye hasta el salario de enero, porque ya hoy pasamos del 20 de enero. Entonces, ya es demasiado. La ley no dice que con 60 días sin salario que nosotros nos podemos declarar en calamidad doméstica. Y es el proceso que vamos a hacer si no nos cancelan todo. No es que nos van a pagar enero y nos van a quedar debiendo lo demás. Si no nos cancelan los tres salarios, más las vacaciones que a nadie se le han pagado, nosotros no vamos a presentarnos a nuestros trabajos amparándonos bajo la legalidad de la calamidad doméstica. ¿Qué les han dicho las autoridades acá? Se tiran la pelota. Escalafón nos dice que Finanza nos rebotó en un filtro de CIAFI. En Finanza nos dicen que acá no quisieron corregir los errores que había. Desde el 11 de diciembre nos presentamos los primeros acá en comisión. Y hemos venido casi cada semana y nos han tenido de que más mañana, que más mañana, incluso a la dirigencia magisterial, que tampoco nos han dado mucho respaldo. A ellos les dijeron que supuestamente la semana pasada nos pagaban a nosotros antes del salario. ¿Cuánto tiempo más van a esperar antes de tomar esas acciones? Nosotros el primero de febrero supuestamente debemos presentarnos a nuestros trabajos. Si no nos han pagado todo lo que nos deben el grupo de 217 docentes, vamos a presentarnos a las departamentales, a presentar nuestra calamidad doméstica. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, maestra? Jenny Hernández. Muchísimas gracias, maestra Jenny. ¡Exigimos que nos paguen! 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 Panamá se prepara para la gran jornada mundial de la juventud en la que estará presente el Papa Francisco y muchos hondureños. Ya están viajando rumbo a Panamá para poder participar José Luis Herrera en el aeropuerto de San Pedro Sula. Así es, compañeras, ubicados nuevamente aquí en el aeropuerto Ramón Villa Morales. Mire, este grupo de jóvenes acompañan a otro grupo que ya salió. Más de tres mil jóvenes van a participar de esta jornada mundial de la juventud en Panamá. Vamos, ¿cuál es su nombre? Lilian López. Lilian, ¿desde dónde viene usted? De San Pedro Sula, de la Western International School. ¿Qué significa llegar a Panamá y ver al pontífice Francisco dando estas palabras? Es una emoción grande, es una magnífica oportunidad de congregar jóvenes de todas las partes del mundo unidos en un solo propósito, orar por la paz, por una juventud sana, rica en valores y bueno, una experiencia rica en todo sentido. Bueno, es San Pedrana, ¿usted de dónde viene? De San Pedro también, de la Western International. ¿El objetivo principal de la visita es, bueno, más de tres mil hondureños que van a estar ahí presentes? Crecer espiritualmente y luego regresar a Honduras y poder compartir lo que aprendimos, compartir amor, solidaridad y eso, crecer. ¿Pedir un cambio también, joven? Sí, pedir un cambio en la sociedad, aportar un granito de arena para todos los jóvenes hondureños y jóvenes de todas las partes del mundo, poder causar amor, solidaridad, dar todo eso que el Padre nos va a dar y el Papa nos va a compartir con nosotros. ¿Cuándo es mañana que llega el Papa Francisco? Sí, mañana llega el Papa Francisco. ¿Y ustedes van a estar presentes? Presentes ahí, San Pedranos, ahí para presentar, estar con el Papa y poder presenciar esa bonita experiencia espiritual. Bueno, muchísimas gracias. El grupo de jóvenes, pues sabemos que ya está el vuelo esperándoles, así que mañana van a estar presentes. Recordemos que el Sistema Hondureño también va a estar transmitiendo esta Jornada Mundial de la Juventud que se va a realizar en Ciudad de Panamá desde mañana. Y aquí el grupo de católicos, unos tres mil que han salido ya desde Honduras para estar presentes en este evento tan importante para la Iglesia Católica. Recordemos, regresamos con ustedes al estudio. Y vemos imágenes en pantalla de un grupo de jóvenes hondureños que ya han llegado a Panamá para participar en esta Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco. Hoy mismo le estará transmitiendo a usted esta jornada, los momentos más importantes del 24 al 27 de enero. Así que pendientes y también a través de nuestras redes sociales, no solo a través de los noticieros. Así es, Evangelina. Mientras tanto, nos vamos con más información de Néstor Castillo. Nuestro corresponsal de Victoria Lloro, él nos habla en esta ocasión sobre la Feria Patronal en honor al Cristo Negro en Marale, Francisco Morazán. El municipio de Marale, Francisco Morazán, inicia su Feria Patronal en honor al Cristo Negro de Esquipulas y es por eso que las autoridades municipales invitan a la población en general para que disfruten su feria. Se ha hecho algún tipo de invitación por parte del comité, algunos municipios que nos van a acompañar con algún tipo de intercambio cultural. Yo creo que va a venir Cantarrana, va a venir San Ignacio. Se le hace una cordial invitación a Zulaco, a Llorito, Victoria, que casi siempre de estos lugares de Victoria normalmente es donde la gente después de terminar la Feria de Victoria, se vienen para acá a nuestra feria. Marale Colinda al norte con el municipio de Lloro, al sur con los municipios del Porvenir y San Ignacio, al este con los municipios de Mangulile, Yocón y Llorica y al oeste con los municipios de Zulaco, Llorito y San José del Potrero en Comayagua. De antemán les vamos a agradecer que vengan a nuestro bello municipio y se van a ir con una perspectiva diferente. Aquí se van a divertir mucho y aquí es bien sano y todo y espero los acompañen. Gracias. El origen de su nombre está en mexicano, significa Agua de los Prisioneros de Guerra, fundado en 1820. En 1824 tomó posesión la primera municipalidad y en la división política territorial en 1889. Era uno de los municipios del distrito de Cedros, Francisco Morazán. Yo soy una de las candidatas al reinado juvenil y los invito el 22 de enero que nos vengan a apoyar. Gracias. ¿Por qué tendrían que visitar este municipio en Feria? Porque es un municipio muy hermoso, con mujeres muy lindas. En este municipio hay gente muy amable. Néstor Castillo, Noticieros hoy mismo. Bueno, tenemos consulta en las redes sociales. El nuevo Tribunal de Justicia Electoral debe ser un ente independiente adscrito a la Corte Suprema de Justicia o parte del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Tema de debate anoche en el programa 30-30. Nos vamos a la pausa comercial. Al regresar le tenemos un resumen de los temas que se hablaron, sobre todo la segunda vuelta electoral y de este nuevo Tribunal de Justicia Electoral. Ya volvemos. Las noticias nacionales e internacionales, minuto a minuto, están en Noticieros hoy mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. Cinco entre dos es igual a sabor campero. Ven con tu persona favorita a disfrutar del combo para dos que te trae cinco piezas, dos papas medianas, dos ensaladas, dos panes y dos bebidas por tan solo 209 lempiras. Pídelo para llevar, autoservicio o servicio a domicilio. Pollo campero, más tuyo que nunca. Muchos productos te dan resultados, pero no todos. Te dan resultados extraordinarios. Te presentamos la nueva línea de shampoo y acondicionadores VitaCreme Natural para que obtengas el resultado que siempre has buscado con su exclusiva fórmula sin sal y enriquecida con los mejores ingredientes. Llegó el momento de lucir tu cabello manejable, suave y corillo. Prueba VitaCreme Natural con su diversa línea de shampoo y acondicionadores formulados para cada tipo de cabello. Disfruta al máximo tus resultados porque son naturalmente extraordinarios. Las hemorroides pican, se hinchan y duelen mucho. Nixon es un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro. Alivia suavemente los incómodos síntomas con Nixon. Con Nixon, me siento en las nubes. Con asepsia, combatir las espinillas cada vez te cuesta menos. Aprovecha esta promo. Los jabones y maquillajes de asepsia, ahora con 20% de descuento. Rápido, asepsia. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor. Vamos por más versajes. Vamos por más anécdotas. Y más historias que solo aquí se cuentan. Se quedó aplaudiendo al equipo hondureño. Todo el mundo canta, tú lo cantas en el baño. Bailando punta. A veces ahí. Ta, ta, ta. Con Pineda Chacón. Todos los sábados por la noche a través de TSI. 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 Anoche en 30.30 estuvieron presentes miembros de las principales fuerzas políticas del país hablando sobre reformas electorales, además de la segunda vuelta electoral. Y hasta hoy no se ha podido realizar las reformas electorales democráticas, participativas, incluyentes, transparentes, de legitimidad, de credibilidad. O sea, hasta hoy. Eso que ha provocado, Edgardo, que estas instituciones como el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Nacional Electoral, prácticamente colapsaron. Están colapsadas. Están prácticamente deslegitimadas. Nadie cree en ellas. Y falta de credibilidad. Que es importante la reforma constitucional sobre la segunda vuelta. Ese es fundamental para los procesos democráticos y de participación ciudadana. O sea, que son como tres propuestas que tiene Libre en la mesa. Y ya introducidas al Pleno del Congreso Nasal. ¿La bancada del Partido Liberal se pronuncia a favor de la segunda vuelta? Estamos a favor de la segunda vuelta. Sabemos que en esta lucha no somos una fuerza tan importante por esa relación matemática que usted muy bien lo ha señalado. Pero nuestros principios y nuestras doctrinas nos obligan a estar pendientes de la segunda vuelta, a exigir la segunda vuelta. De no ser así, pues nosotros decimos, consultésele a través de un plebiscito al pueblo y al soberano, que es el último que tiene la palabra. ¿Por qué la segunda vuelta? En 30 segundos. Bueno, porque la experiencia que nos ha dejado los procesos electorales anteriores, ¿con cuántos han sido electos? Con 25%, 26%, 29%. Entonces, ¿no podemos tener presidente con menos del 50%? Por lo menos, ¿verdad? La segunda vuelta no es un tema cerrado para el Partido Nacional, eso en primera instancia. En segunda instancia, en lo particular que he estudiado mucho de este tema de la doble vuelta, balotaje o segunda vuelta, crea gobiernos débiles. ¿Por qué? Porque en primera vuelta, si gana un partido y en segunda lo pierde, muy probablemente que el Parlamento va a ser el partido que perdió en la doble vuelta. Entonces, al momento de crear estabilidad de poderes, tiene que nombrar una Corte Suprema de Justicia, va a ser el partido de oposición. Tiene que nombrar puestos que le competen al Congreso Nacional y que tienen que tener afinidad con el Ejecutivo, va a ser el partido nacional. Del Congreso también se puede gestar lo que es el juicio político para un presidente débil. Y también resulta de que en una repartición de puestos, es decir, llega comprometido el que gana con la otra o tercera fuerza política al Ejecutivo para repartirse chambas. Eso es lo que crea, son instituciones débiles, instituciones que han fracasado. El Tribunal Supremo Electoral ahora pasa a ser dos organismos. Uno, Consejo Nacional Electoral que va a administrar el proceso electoral, tanto primario, por ejemplo, elecciones internas, como elecciones generales. El Tribunal de Justicia Electoral que conocerá cualquier denuncia en relación a manipulación o fraude, etc., en cualquier proceso electoral. Y luego lo que está ocurriendo ya, de hecho, en el Registro Nacional de las Personas con una Junta Interventora. ¿Puede ser que esto ocurra, que durante 2019 se apruebe y se ratifique en la legislatura que comienza el 25 de enero de 2020 para que esa segunda vuelta entre en vigencia en las próximas elecciones? Perfectamente, sin problema alguno. ¿Usted está de acuerdo que el tema de la segunda vuelta vaya a plebiscito? Si se oponen los señores del Partido Nacional, que de ellos van a... Es decir, si no se logra el consenso, ¿es miércoles y jueves? Libre, ¿cuál es lo que está de acuerdo con un plebiscito? Y nosotros vamos a hacer una consulta en junio sobre esto. Estamos en unos instantes a ver otro resumen de 30 a 30, detallándonos otro tema importante sobre este Tribunal de Justicia Electoral. Alela Ines, el COEP se ha manifestado frente a las manifestaciones que se han anunciado para distintos días de esta semana. Adelante. Gracias compañeras en Estudios Televidente de Noticieros. Hoy mismo me acompaña el gerente de Política Económica del COEP, don Santiago Herrera. Un día de paro, ¿qué significa en números? Muy buenas. Muy buenos días al público en general. Gracias. Vea, cuando uno estima, porque no puede hablar más de estimados y de promedio, porque en general la actividad económica se desenvuelve por diferentes ramas de actividad en diferentes ciclos de producción. Pero en promedio, a nivel de la producción o del PIB, un día de trabajo en Honduras representa aproximadamente 1.500 millones de lempiras diarios. Representa en exportaciones más de 12 millones de dólares de exportaciones diarias. En importaciones, en promedio, andan cerca de los 30 millones de dólares. Se mueven a través de los puertos de Honduras unos 2.200 contenedores diarios. Y por ejemplo, en materia de combustibles, se movilizan o se comercializan aproximadamente 4.5 millones de dólares diarios. Ese es el promedio en base a los datos que tenemos del año anterior, que todavía el Banco Central no ha cerrado. Un impacto fuerte a la economía nacional, un paro de labor. Bueno, nosotros lo único que queremos decir es que el COEP tiene como prioridad promover la estabilidad de las empresas, el crecimiento de la producción y la estabilidad y la creación de empleos. Esos son los temas fundamentales para el COEP. Muchísimas gracias. Gerente General de Política Económica del COEP, hablando para Noticieros hoy mismo. Compañeras, volvemos con ustedes a estudio. Han dictado prisión preventiva para cuatro personas acusadas o implicadas en la muerte de cuatro más en la colonia El Carrizal en meses anteriores. Flavio Pavón con los detalles. Muchas gracias. Me encuentro con Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, porque hay prisión preventiva para uno de los implicados. En cuanto al caso de la masacre del Carrizal. Así es, Carlos. En efecto, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida ha obtenido en las últimas horas autos de formato de pensamiento con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ciudadano Oscar Giovanni Alvarado Garay, por encubrimiento en los asesinatos de Brian David Cruz, Axel O'Malley Guzmán Cruz y los hermanos Katherine Yulisa y Darwin Gonzalo Murillo Salgado. Sus cuerpos fueron encontrados el pasado domingo 13 de enero en la cercanía de un puente a desnivel en la colonia de Comeyabuela, El Carrizal. Por estos hechos, esta persona fue detenida de forma infragante y las investigaciones se ampliaron y se determinó por parte de los fiscales que investigan las muertes cometidas por estructuras criminales organizadas del Ministerio Público, presentar requerimiento fiscal. En la audiencia, un juez ha dicho que esta persona tiene, en este caso, algún tipo de participación como en el delito de encubrimiento. El proceso seguirá su curso y, obviamente, las investigaciones continúan para que otras personas sean castigadas por estos hechos. ¿Y qué lo relacionan a él? Bueno, a él se le vincula a la pandilla 18 y dentro de esa organización criminal tendría o se desempeñaría como ranflero, que son las personas que se encargan o tienen la función de abandonar los cuerpos de las víctimas una vez que se cometen este tipo de muertes violentas. Muy amable. Muchísimas gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público. Es mi informe. Rezo con ustedes. Importante donación de lámparas solares. Edi Quintero con los detalles. Gracias, Evangelina. Es un consorcio de capital taiwanés que opera en diversas comunidades de Honduras que, en su labor de responsabilidad social empresarial, junto al Instituto Tureño de Geología y Minas Ingeo Min, han iniciado esta campaña de entrega de lámparas escolares, algunos alimentos y útiles escolares a niños de las comunidades más postergadas del país. Escuchemos a Agapito Rodríguez, el director de Ingeo Min, detallando un poco de qué se trata esta buena noticia. Bueno, ahora tenemos dos cosas. Una firma de un convenio entre el grupo empresarial taiwanés y el Ingeo Min, tendiente a capacitar nuestro personal técnico, tanto en Taiwán como en cualquier universidad de América Latina. Esto tendiente a fortalecer las capacidades técnicas de la autoridad minera hondureña. Y lo otro es la entrega, el inicio de una entrega social a familias de escasos recursos económicos, tanto del departamento de Olancho como del municipio de Orandique, básicamente, en Lempira. Ahora es la entrega de lámparas solares con capacidad de alumbrar una familia. Hay dos tipos de lámparas, hay que decir. Solares, hemos identificado familias que no tienen energía eléctrica, y además iniciaremos una entrega de arroz que ha sido traído desde Taiwán. Este es el inicio de una actividad social, responsabilidad social de una empresa en coordinación con la autoridad minera hondureña para llegar con algún tipo de beneficio a las familias de escasos recursos económicos. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de la entrega de estas lámparas y el arroz? Ahora mismo tenemos el proyecto piloto inicial para beneficiar a 2.000 familias, pero el compromiso y lo que estamos firmando ahora es que esas familias se van a ir ampliando paulatinamente hasta alcanzar el mayor número de familias que obtengan beneficio del sector minero. Debemos decir que la prioridad son familias en donde hay influencia minera en el país, tanto artesanal como a gran escala. Las lámparas solares comenzaron a entregarse hoy específicamente a pobladores del municipio de Herandique, en Lempira, y de La Unión, en Olancho. Estas lámparas deben ser cargadas durante el día con la luz solar para posteriormente ser utilizadas y tienen una capacidad de iluminación de entre 8 y 10 horas. Es nuestro informe. Regreso con ustedes. Hay preocupación en el hospital escuela aquí en Tegucigalpa por la alta incidencia de atenciones a personas con comportamiento suicida. Francis Espinal, adelante. Muchas gracias. La psicóloga Mireia Hernández, quien es la encargada y jefa de la unidad de crisis de emergencia en el hospital escuela universitario, en incremento los casos de suicidios, intentos de suicidios en lo que va del 2019, ¿cuántos se registran? Bueno, llevamos, buenos días, hasta esta fecha llevamos 15 intentos suicidas aquí en la emergencia, donde de estos 15, solo uno, ¿verdad?, ha llegado al suicidio. Bueno, vemos, ¿verdad?, que cada día, o al que no han llegado acá, pero que se ha escuchado en las noticias que siguen estos intentos en casa. Vimos el fin de semana un señor, ¿verdad?, que por depresión tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Ahora, vemos a los familiares que tienen los síntomas ahí y que busquen ayuda, porque hasta que ya pasa un suceso de eso, es que los familiares empiezan a decir, sí, estaba con depresión, pero no hicieron, en ese momento no buscaron esa ayuda necesaria para evitar. No me canso de salir en los medios y hacer este llamado a las personas que están pasando un proceso de depresión, o que están pasando por trastornos mentales como ser la depresión mayor, la esquizofrenia o ansiedad. Todos estos casos conllevan también estos pacientes que han tenido un familiar, que están pasando un duelo no resuelto, son los más propensos, ¿verdad?, a tomar una decisión tan fatal como quitarse la vida. Doctora, ¿cuáles serían estos factores de por qué las personas toman esas decisiones? Bueno, vemos que los factores también, como decía, hay factores psicosociales, como ser el desempleo, están pasando por un divorcio, también por un duelo, ¿verdad?, por un duelo no resuelto, pero también el alcoholismo y la drogación conllevan a que estas personas tomen esta fatal decisión. Bien, muchas gracias. La psicóloga Mireya Hernández, desde el Hospital Especial Universitario, vuelvo con ustedes. Y han solicitado mayor control en la venta de pastillas para curar frijoles, precisamente, porque son una de las que más se utilizan al momento de intentar suicidarse. La psicóloga Mireya Hernández, desde el Hospital Especial Universitario, El profesional de las ciencias agrícolas tiene que hacer un interrogatorio al que la va a adquirir, cuántos quintales de granos va a curar, y así darle la receta para que pueda comercializarse la pastilla. Abogado, actualmente también hay un reglamento, pero ¿no se está cumpliendo ese reglamento? Sí, nosotros tenemos un manual de procedimiento de la regencia donde establece que esta pastilla tiene que venderse mediante una receta. También el reglamento de plagas. Gracias. 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 Hace ocho días, dos personas fueron encontradas maniatadas en las profundidades del río, en la comunidad de Caobitas. Se especula que ellos eran de origen colombiano. En otro hecho de sangre registrado en las últimas horas, dos jóvenes salieron de su casa hacia la aldea La Zacatalosa, pero no regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados acribillados. Eduardo Josué Rivera, de 20 años, Jeffrey Norberto Aquiles, de 17 años, ambos residentes en Palestina, no volverán al seno de la familia, de los amigos y de una comunidad que los quiere. A raíz de estos acontecimientos, la policía ha intervenido este municipio en el cual la violencia se ha intensificado. Las últimas novedades de ese sector, ¿verdad? Y sí, está un poco complicada la situación en el sector de Patuca, pero ya a partir de ayer fue intervenido lo que es Patuca, ¿verdad? Se mandó ahí un equipo especial a realizar algunas investigaciones. Desde Palestina, Olancho, les informó Oscar Valdés para los noticieros hoy mismo. Nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, aumenta el número de muertos por la explosión en México. Ya les tendremos los detalles. Recuerdame hacer la tarada de mate. De acuerdo. Recuerdame que tengo partido este jueves. Te avisaré. Recuerdame que los viernes almuerzo con la fam... Carlos, todas las demás te recuerdo lo mismo. No me necesitas a mí. Mejor toma sucrol. Con sucrol mejora tu memoria y concentración porque su fórmula contiene los nutrientes que tu cerebro necesita. Sucrol, el frasco verde para la materia gris. Irritada por la tensión y estrés, toma sucrol bebible. Fórmula reforzada con complejo B que reduce el estrés y activa tu mente. Sucrol bible. Activa tu mente rápidamente. Fórmula reforzada con complejo B que reduce el estrés y activa tu mente. Es que no es posible, color. Que todo esté sobre los hombros y una infiltrada. No la conoces, Bernardo. Tengo plena confianza en ella. A ver, tú que eres tan listo. No te asusta pensar que un agente doble en algún momento tiene que entregar a uno de sus jefes. No te estás poniendo en la mirada. El señor de los cielos. Nueva temporada. Gran estreno 29 de enero. 10 de la noche por Canal 5, El Líder. Soy la fuerza que ayuda a mover este país. Soy la fuerza que ayuda a mover este país. Yo soy fortaleza. Soy valiente porque nada me detiene. Soy identidad. Yo soy el futuro. Pero sobre todo, soy mujer. Por hacer de este un gran país, TSI saluda a todas las mujeres de Honduras. Esta tragedia en México ha dejado ya hasta esta hora 89 personas muertas. Y al menos 58 permanecen hospitalizadas con quemaduras de gravedad. Recordemos esta explosión en una toma clandestina de hidrocarburo en Tloacuelitán, en México. Las noticias internacionales. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia se adjudicó la responsabilidad del atentado con coche bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de la Policía en el sur de Bogotá, perpetrado el juez de la semana pasada. Panamá y Nicaragua sufrieron hoy un apagón nacional de varias horas, mientras que en Costa Rica y El Salvador la falta de fluido eléctrico fue parcial, dijeron las autoridades, que investigan la causa aunque se ha vinculado al sistema integrado regional de energía. Los pasajeros a bordo de un vuelo de United Airlines que iba de Newark University a Hong Kong se quedaron parados sobre la pista durante más de 14 horas en un clima gélido y con una disminución en el suministro de alimentos. La pesadilla comenzó cuando el vuelo de las 305 PM se desvió al aeropuerto Goose Bay en Newfoundland, Canadá, debido a una emergencia médica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió hoy dos años al frente del país en medio de un cierre de la administración gubernamental que no tiene risos de solución y con duras críticas a los demócratas por no aceptar su plan para financiar un muro en la frontera con México. La luna se tiñó de rojo en la madrugada del domingo al lunes en el que será el único eclipse total en América, al menos hasta noviembre de 2021, un fenómeno que atrajo a aficionados y astrónomos. Popularmente este tipo de eclipse se conoce como luna de sangre, pero lo cierto es que la luna adquiere una tonalidad rojiza porque la atmósfera terrestre filtra todos los componentes de la luz blanca solar y la luz roja es la única que llega al satélite. Con el 10 Year Challenge, varias celebridades mostraron fotografías de cómo lucían hace 10 años, pero usuarios en redes sociales aprovecharon para comparar el parecido físico entre las presentantes Ariana Grande y la mexicana Ninel Conde. Mientras que la actriz mexicana tiene 48 años y ha sido famosa desde hace dos décadas, la estadounidense tiene 25 años y está construyendo una carrera musical a paso firme. Gabriela Castillo, Noticieros, hoy mismo. Y todo listo en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. Este joven alemán de Madre Española es uno de los miles de peregrinos que en los últimos días entró a Panamá. Ingresó al país por la comunidad de Paso Canoas en la frontera con Costa Rica. Es la primera vez que participa de una Jornada Mundial de la Juventud y tiene mucha ilusión de este encuentro con el Papa. Yo espero encontrar a una persona que a la vez esté muy cerca con Dios y nos pueda dar pensamientos muy sabidos para que nos enrique y para que nos ayude a crecer personalmente, pero también en la fe. Como siguen ingresando, todavía no hay reportes de la cifra exacta de peregrinos que hasta el momento entró a Panamá por aire, mar y tierra. El Ministerio de Economía y Finanzas calcula la llegada de 200 mil peregrinos inscritos y unos 50 mil turistas. Asegura que sería la primera vez que el país reciba a tantos visitantes al mismo tiempo y de todo el mundo. Por eso, desde hace dos años, cuando el Papa anunció al país como sede de este encuentro, se idearon estrategias de seguridad. Para ello, hemos desarrollado diferentes planes de tal manera que sean amigables, pero con un nivel de seguridad óptimo, de lo cual también nos hemos basado en experiencias de visita del Santo Padre a los países. Entre los visitantes, 2.500 están acreditados como prensa extranjera. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que algunos mandatarios de la región confirmaron su presencia para la misa de clausura. Confirmó el presidente de Guatemala, el presidente de Honduras, el presidente de Salvador, el presidente de Costa Rica, el presidente de Colombia también viene. A las estrategias se suman planes de movilidad que incluyen la paralización de labores en algunas empresas y oficinas de gobierno, esta semana desde el mediodía del miércoles y cuatro horas antes de la llegada del Papa. Algunos días estarán cerradas y se ha puesto en marcha de forma parcial y temporal la línea 2 del metro de Panamá, obra que no está completa, pero de la cual se adelantaron cinco estaciones para la movilización de peregrinos. Para CNN, Elizabeth González, Ciudad de Panamá. En medio de la división de la bancada del Partido Liberal con la elección de Mario Segura como el presidente de la bancada, las autoridades del Consejo Central Ejecutivo han anunciado una convocatoria al conversatorio de las reformas electorales. Este martes 22 de enero a las 11 de la mañana a las instalaciones de la bancada liberal en el Congreso Nacional. Su presencia es muy importante ya que tocaremos temas de importancia electoral para el bienestar de nuestra Honduras. Reza la invitación. Nos vamos ahora con información de Daniel Mejía hasta Choloma sobre los precios de los útiles escolares. Muchísimas gracias compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes, televidentes de Noticieros, hoy mismo a través de TCI. Déjenme decirles compañeros que se mantienen los precios en útiles escolares en el municipio de Choloma, donde los cholomeños ya están acudiendo a realizar las compras de útiles. Enrique Moya, háblenos sobre las promociones que tienen ustedes en el almacén Casa Faras, ya que los cholomeños están viniendo con esas listas que están pidiendo en los centros educativos. Aquí en Choloma ya tenemos todo lo que es en las ofertas de los estudios escolares. Casa Faras da las mejores ofertas. Háblenos de los, cuáles son los cuadernos que se están más buscando en este momento. Los cuadernos, las ofertas que tenemos desde TCI Lempiras en adelante, los cuadernos más cómodos. Los espirales desde TCI Lempiras, tenemos espirales de todas marcas, espirales Copac, espirales Escribe, Estudio, Wiwi, de todas las marcas aquí las tenemos, las pueden encontrar y todo súper barato. ¿Significa que el cuaderno de una sola materia es el que más se está moviendo en este momento? Es uno de los que más se mueven, de una materia, de dos, de tres, de diez materias, de todo, pastadura, de todo, lo que tenemos acá a buen precio, los más baratos. El precio de Mochaz, ¿cómo está en este preciso momento? Desde 100 lempiras en adelante tenemos mochila, 100 lempiras, depende del estilo, hay con figuras, hay de un solo fondo, hay de Frozen, para las niñas hay de Frozen, del Unicono, que es lo que está viviendo en Modorita, de Poe Patrol, de las princesas, para varón también hay de los superhéroes, de Avengers, de DC Comics, Luis Solofondo, Naya, Adidas. Todo lo que el solomeño trae en la lista se puede encontrar acá, ya que, según usted lo mencionaba, los precios se mantienen comparados a los del año pasado y el solomeño se alegra al obtener un ahorro. Los mismos precios todos los años los tenemos siempre en oferta. Aquí trae toda la lista y lo lleva completo, desde un borrador hasta el cuaderno, todo lo tenemos superhéroes, pero hasta acá y lo encuentra todo. Así que, muchas gracias Enrique, Moia, de Almacén Casafara, ya que los churomeños se mantienen tan alegres porque se mantienen los precios de los cúteres escolares en este año 2019 y lo están obteniendo un ahorro. Esto es lo que les podemos informar a esta hora del mediodía desde la ciudad de La Maquila. Retornamos a estudios principales de noticieros hoy mismo. Buenas tardes. Evelyn Pérez, aquí en la capital, ha cedido un muro de una vivienda en la colonia El Álamo. Adelante. Gracias, compañeros. En el estudio, así es. Aquí en la colonia El Álamo, cerca del Instituto Central Vicente Cáceres, el muro de esta vivienda que estaba deshabitada, afortunadamente, colapsó. Nos informan algunos vecinos que este hecho se dio desde el pasado sábado, pero no ha venido nadie a recoger estos escombros y están sobre la acera impidiendo el paso al peatón y también algunos vehículos porque está tomando un tramo. Está tomando la acera y también un tramo de la calle, como usted lo está observando. Y los vehículos que vienen hacia arriba tienen su carril libre, pero los que vienen de abajo, que van hacia arriba, tienen que obstruir el carril que está a su lado y también los peatones tienen que transitar por la calle porque está obstruido, está obstaculizado el paso del peatón, como estas dos personas que vienen acá atrás de nosotros, Carlos, y muestra para el otro sector. ¿Cómo van ellos? Porque no pueden utilizar la acera debido a que está obstruido el paso. Vean, aquí vienen más estudiantes, tienen que utilizar un tramo de la calle porque no tienen espacio para poder caminar por la acera, ya que están todos estos escombros de este muro que cayó, afortunadamente, la casa estaba deshabitada. La casa contigua también está deshabitada, pero debido a que ya una casa vieja, antigua, el muro colapsó y no ha venido ninguna autoridad a remover los escombros. El llamado es para que vengan y hagan la limpieza de este sector. Con esa información, compañeros, voy a retornar con ustedes hasta el estudio principal. Ha sido tomada este día la aduana El Florido en Copán. Ramón Rojas con los detalles. Buenas tardes, buenas tardes, compañeras, de hoy mismo al día. En efecto, tal como ustedes lo han mencionado, miembros del COPIN, desde el sector de Intibucá, se han trasladado hasta la aduana El Florido, en el norte del departamento de COPIN, específicamente en Copán Ruinas, y en las últimas horas se la han tomado aquí algunos de los manifestantes. Exigiendo la salida de la dictadura que dirige Juan Orlando Hernández, una dictadura que violentó la Constitución de la República, una dictadura que se robó las elecciones y que hoy nos tiene en pobreza. Es una jornada que dura semanas, que va a durar meses hasta que la dictadura abandone el poder del gobierno. El gobierno norteamericano que es quien está asesorando, financiando y que está sosteniendo a la dictadura cobarde y criminal de Juan Orlando Hernández y su pandilla, a cambio de seguir interviniendo en nuestro territorio, de seguir con sus bases militares, a las que ahora les decimos, ¡y las bases militares gringas, fuera! ¡Y las bases militares gringas, fuera! Con este breve informe desde el sector de Copán Ruinas, yo retorno con ustedes, compañeras, al estudio de hoy mismo al día. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vamos a la pausa con el día. Al regresar tenemos detalles con los microempresarios de la preocupación que ha surgido ante las bajas ventas que podrían estarse registrando ante las anunciadas movilizaciones en el país. Ya regresamos. Las noticias nacionales e internacionales, minuto a minuto, están en noticieros hoy mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. Perdón, no te puedo dar vacaciones para esta fecha. ¿Sabías que en tu intestino hay neuronas que sienten todo lo que nos pasa? Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, eso sientes cuando tienes colitis. Llegó QG5, te desinflama y alivia el dolor. QG5, alivia los cinco síntomas de la colitis. Amiga, hace tiempos que no te veía. Solo vengo a pintarme las uñas. Ay, yo vengo seguido. Tengo la uña amarilla, grietada y fea. Yo estaba igual. Y era por un hongo. Hasta que usé UNESIA. UNESIA es un tratamiento donde la constancia es la clave. Lima la uña y aplica UNESIA por la mañana y por la noche. UNESIA ayuda a matar el hongo de las uñas. Porque UNESIA es el reparador de uñas. El principal problema de Honduras es la corrupción y la impunidad. El país no ha logrado mantener un combate sostenido en contra de la corrupción. Y lógicamente que la corrupción es un cáncer que corroe y destruye las instituciones. Recuerde que ejercemos el derecho, pero también creo que el ejercer el derecho debe ser de manera responsable. Es importante poder avanzar en la concepción de lo que es el derecho a la libertad de expresión, pero también el poder ejercerlo de manera responsable. El fondo cafetalero recoge más o menos 300 millones de lentidos. Somos 248 municipios cafetaleros. Ese es un trabajo del gobierno. Somos el único sector aquí que nos hemos echado la carga a tuto de arreglar calles. En Honduras el consumo de medicamentos sin prescripción médica es alarmante. Solo el uso de antibióticos supera el 26%. ¿Cuáles son los riesgos de la automedicación? ¿Qué complicaciones conlleva el autorecetarse para los pacientes con enfermedades crónicas? Porque nos importa periodismo de investigación. Este martes a las 7.30 de la noche en su noticiero hoy mismo y el miércoles en el informativo del mediodía de HRN. El principal problema de Honduras es la corrupción y la impunidad. El país no ha logrado mantener un combate sostenido en contra de la corrupción. Y lógicamente que la corrupción es un cáncer que corroe y destruye las instituciones. Recuerde que ejercemos el derecho, pero también creo que el ejercer el derecho debe ser de manera responsable. Es importante poder avanzar en la concepción de lo que es el derecho a la libertad de expresión, pero también el poder ejercerlo de manera responsable. El fondo cafetalero recoge más o menos 300 millones de lentidos. Somos 248 municipios cafetaleros. Ese es un trabajo del gobierno. Somos el único sector aquí que nos hemos echado la carga a tuto de arreglar calles. Gracias, Cristina, desde el Hospital Escuela Universitaria. Estamos presentando por lo menos hasta unos dos meses del año 2019. Y estamos en la preparación de la base de licitación y de programación para hacer el nuevo abastecimiento. En el tema de recursos humanos se hablaba de contratación de nueva persona. En el año anterior y una estructura nueva administrativa, ¿cómo es este tema? Estamos revisando la estructura porque no son decisiones que se pueden tomar rápido, ni a la carrera. Estamos haciendo un análisis de la estructura porque debe ser adecuada para hacerla más funcional y adecuada a la demanda de la población. ¿Esta sobrecompra, bajo qué administración estuvo y en qué periodo de tiempo, doctora? Hace dos años. Dos o tres años. Tiene la compra de esta sobrecompra. ¿De cuánto se habla? ¿De cuánta cantidad de pacos y cantidad de dinero de esos productos o reactivos? Específicamente también para qué área de la salud estaban destinados y cuántos estaban vencidos. Como les expliqué en el inicio, son productos del uso del laboratorio de patología. Son reactivos de inmunohistroquímica que se usan para hacer estudios de patología. Significa que se hacen para hacer estudios de anatomía patológica en las piezas quirúrgicas, tanto de procedimientos quirúrgicos como de biopsias de la consulta ambulatoria. Esto es el de los reactivos. Lo que sucede es que con estos frascos, un frasco puede dar para 100 pruebas aproximadamente. La sobrecompra es porque se compraron cinco frascos en lugar de uno. ¿Cuánto en dinero? ¿Cuánto fue la pérdida? Como les dije anteriormente, 2.4 millones. ¿Qué se está haciendo al respecto? Estamos en vivo para noticieros. Fue lo que les dije en un inicio. Se están haciendo las denuncias a los entes controladores del Estado y estamos haciendo un dictamen legal para proceder y deducir responsabilidades. Muchas gracias. Muy amables. Escuchábamos declaraciones de miembro de la Comisión para la Transformación en el Sistema de Salud ante las denuncias de al menos o más de 2 millones de medicamentos o insumos vencidos que estarían siendo en el periodo de 2012, 2014, 2016 en el Hospital Escuela Universitaria. Específicamente estos insumos o reactivos serían para realizar biopsias aquí en el hospital. Vuelvo con ustedes. Bien, gracias Francis Espinal, Eduardo Coto en San Pedro Sula. Hay preocupación por parte de los microempresarios ante las movilizaciones anunciadas en el país. Adelante. Muchas gracias compañeras, televidentes de noticieros hoy mismo. Buenas tardes. Me acompaña el empresario Saúl González. Ellos tienen una empresa familiar que se dedica a la elaboración y distribución de calzado hondureño. Don Saúl, ha sido el 2018 un año prácticamente bastante difícil a raíz de lo que aconteció y ahora pues ha costado levantarse. Pues sí, mire, este 2018 fue muy difícil porque la economía está bien baja pues y no hay mucha circulante. Entonces, esperamos que este 2019 sea un mejor año pues, verdad, que tenga mejores ventas, verdad, y que por lo menos si van a ver para el 27 que están diciendo, van a haber protestas. Por lo menos que el gobierno trate de colaborar, verdad, para que no sucedan pues porque eso bastante nos afecta, bueno, a las pequeñas y medianas empresas nos afecta bastante. Don Saúl, ¿la industria de calzado se ha levantado especialmente el calzado hondureño? Pues mire, las temporadas buenas para la industria de calzado es desde noviembre hasta febrero, verdad, desde febrero en adelante baja considerablemente. Entonces, esta es la temporada donde uno, las empresas tratan de levantarse un poco, verdad, para esperar a ver qué nos esperan. O sea, con estas protestas que han anunciado durante esta semana y aquí el 27 de enero, ¿esperan ustedes poder movilizar tranquilamente su producto? O sea, que hayan protestas pacíficas pero que no vengan a parar el tráfico y la economía especialmente. Pues mire, bueno, yo como me encargo más en el área de ventas, verdad, a mí me toca visitar clientes a nivel nacional, verdad, y la otra semana si dicen que van a protesta, en cierto modo los van a afectar, pues porque no vamos a podernos circular. Raúl González, él es comerciante aquí en la zona norte del país con un llamado de reflexión en estos casos para que no se afecte la economía del país con estas protestas que se han anunciado. Retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo. Oportunidad de empleo en Choloma Cortés. Auxiliares de bodega, técnicos en refrigeración, técnicos electricistas, mecánico industrial, instructor de costura, consejes. Para más información, entra al portal empleate.gov.hn. Evelin Pérez le hace movimiento a la protesta de docentes exigiendo el pago de salarios atrasados. Evelin. Gracias, compañeras, en el estudio. Así es, el ingeniero Arnaldo nos envía sobre esta petición, secretario, que están haciendo algunos maestros, dicen que no se les ha pagado diciembre y también el aguinaldo y se les ha deuda ya el metenero. Sí, tienen razón. Mira, hay 216 docentes que no se les pagó el mes anterior de diciembre y están las vacaciones estatutos pendientes también del año pasado. Tal y como yo lo prometí, íbamos a hacer todo el esfuerzo para que en el mes de enero pudiéramos saldar todos los pendientes. Entre hoy y mañana, si Dios me lo permite, estaremos cumpliendo con lo relacionado al salario. Eso lleva implícito el incremento salarial y las vacaciones estatutos entre el 28 y 30 de este mes también estaremos cumpliendo. Ya estamos haciendo todos los ajustes para los 216 docentes también. Nuestro equipo ha estado trabajando 24-7 literalmente para poder cumplir con estos tres momentos. Y bueno, estamos en un pequeño retraso esta mañana, en la madrugada, pero todo va avanzando y espero cumplir con las fechas. Ellos manifiestan que si no se les cancela todo lo que se les debe, no se van a presentar a clase como ha sido la petición ya el 1 de febrero. Bueno, estamos en tiempo en base a lo que les he mencionado y esperamos poder cumplir en el nombre de Dios. Los equipos están trabajando arduamente y vamos por buen camino. Entre hoy y mañana se paga, como te dije, una parte, 28 al 30 a la otra. ¿Cuánto es lo que es la deuda? Uf, en montos no sé, no lo tengo a mano, pero es bastante. Y no solo es lo de los 216 docentes, sino que también está las vacaciones estatutos y el mes de enero también, que ya lleva el incremento implícito. Muchísimas gracias, secretario de Educación, Arnaldo Hueso. Con esa información, en el estudio principal. Bienvenidos a los deportes hoy mismo. Se disputó la segunda jornada nuevamente con muchos goles. En total se marcaron 17, uno más que en la primera fecha de este torneo clausura. El encuentro con más anotaciones fue el que protagonizaron los lobos universitarios de la UPN-FM y Juticalpa, con victoria para la pedagógica por 4 a 2. Se destacó en esta jornada el goleador del equipo de los lobos, Kilmar Peña, que anotó un hack-trick y lo convierte por el momento en el máximo goleador. Con 21 años, Peña es la primera vez que anota tres goles en un solo partido. Los cuatro grandes ganaron sus respectivos encuentros, sumando seis puntos cada uno. Pero Otagua aparece en el primer lugar por mejor diferencia de goles seguido del maratón. Las Águilas son el único equipo que no le han podido anotar en estas primeras dos jornadas. En la fecha de tres tendremos clásicos enfrentándose en Maratón al Olimpia en el Estadio Yankel Rosenthal y Motagua Real España en el Estadio Nacional. Esta mañana el abogado José Mejía, secretario general de la FENAFUT, atendió a los medios y desmintió que ya esté contratado el técnico uruguayo Fabián Coito para dirigir a la sección mayor rumbo a Qatar 2022. Además desmintió las cifras que se manejan. Se le estaría pagando al nuevo estratega de la H. Hay todavía tres técnicos que se está hablando. Uno de ellos es el profesor Coito. Es un técnico que tiene un gran recorrido. Es un técnico que no ha llegado a la selección mayor de Uruguay porque hay un maestro ahí que todavía está, con la edad que tiene, todavía está trabajando, pero que ha hecho méritos en selecciones. Uruguay es la actual campeona sub-20. Hay otros dos técnicos también muy reconocidos. Yo creo que al final cualquiera de los tres va a ser un técnico que va a ser delegado de la gente. En el fútbol internacional sigue moviéndose el mercado de invierno. Barcelona finalmente tiene su refuerzo en ataque y se trata de Kevin Rinsboateng, que llega procedente del Sassuolo de Italia. El atacante Germano Ganes, de 31 años, llega cedido a cambio de 2 millones de euros con opción a compra a final de esta temporada por 8 millones. La mala noticia para el equipo catalán es que se ha lesionado Usmanes Dembélé, que estaba teniendo un gran rendimiento con el equipo en sus últimos partidos. La lesión es en su tobillo izquierdo y lo tendrán a unos dos semanas fuera de las canchas. Mientras tanto en el Real Madrid ya están recuperados los jugadores Toni Kroos y Marcos Llorente, por lo que estarían a la orden del equipo para la ida contra el Girona por los cuartos de final de la Copa del Rey. Los que aún deben esperar para regresar son Gareth Bale y Marcos Asensio. Para Deportes hoy mismo, informó Jimmy Rodríguez. Están viendo ustedes un video en Guatemala en el momento justo en que hace explosión un artefacto de elaboración casera, un explosivo. Según las autoridades guatemaltecas, la responsable de ese artefacto era una pandillera, quien supuestamente llevaba el explosivo y se le activó cuando el conductor de un bus obligó a la mujer a bajarse del mismo. Son seis heridos, incluida la mujer en mención, quien terminó con ambas manos amputadas, quemaduras en el pecho y el rostro. El video cortesía de la periodista Michelle Mendoza, de Guatemala. Bien, Evangelina, y con esto nos vamos. Les pedimos gracias a todos por su simonía. Que Dios los bendiga. Les esperamos en la emisión estelar a las 6.30 de la tarde. El secretario general de la FENAPUT, José Mejía, desmintió que el uruguayo Fabián Coito ya esté definido como nuevo entrenador de la selección mayor de Honduras. Además, descartó las cifras que algunos medios han publicado estaría ganando el nuevo técnico de la H. Gilberto Yerwood fue juramentado este día como nuevo miembro del Comité Académico de la Escuela Nacional de Entrenadores en un acto realizado en las instalaciones de la FENAPUT. Yerwood, que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país y que también se ha destacado como técnico, valoró este cargo que asume con toda la responsabilidad. Acer Ylan venció 2 a 0 al Genoa para afianzarse en el cuarto puesto de la Serie A tras 20 jornadas disputadas. Los goles del equipo de Gennaro Gattuso fueron anotados por Fabio Borini y Suso, ambos en el segundo tiempo. La jornada se completa este día con el duelo entre Juventus y Kievo. Más información en la tarde siempre por TSI. Más información en la tarde siempre por TSI. Más información en la tarde siempre por TSI.